Bueno, vamos a nuestra entrevista. Carlos Castellano es creador de las caricaturas Baldo, que podremos disfrutar también a través de la pantalla. Se lo vamos a describir a nuestros amigos de radio. Carlos, qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días a un nuevo día. Buenos días, Aver. Bienvenidísimo. Y bueno, platícanos sobre Baldo. ¿Cómo se desarrolla la idea de crear este personaje? Bueno, la tira cómica de Baldo se empezó hace como 11 años, entre una conversación entre Hector y yo. Y queríamos tratar de empezar una tira cómica que se tratara sobre una familia latina viviendo aquí en los Estados Unidos. Ajá, muy bien. ¿Y de qué se trata la caricatura? ¿Cómo se desarrollan los temas, Carlos? Bueno, los temas son de experiencias personales, la mayoría de ellos. Entre la experiencia de Hector, lo mío, nos ponemos a hablar por lo menos unas cuantas veces a la semana y por ahí empezamos. Por ahí se comienza el proceso. Actualmente, ¿dónde se puede ver la caricatura de Baldo? Bueno, la caricatura de Baldo se encuentra en más de 200 periódicos en los Estados Unidos. Sí. Muy bien. ¿Y es en español o en inglés? ¿Cómo la están presentando? Bueno, desde el principio siempre se ha producido en español y en inglés. En español y en inglés. ¿Y qué tipo de impacto tú y Héctor, que es el coautor de esta caricatura, están buscando con esta caricatura? Porque déjame decirte, a veces a mí me encanta ver las caricaturas en el Chicago Sun Times. Ahí es el periódico que nos toca acá en Chicago, ¿verdad? Uno de varios. Y me gusta mucho, pero algunos tienen muchas connotaciones políticas. Está el señor Alcaraz de la Cucaracha, lo conocerás muy bien posiblemente, que siempre tiene connotaciones políticas y de racismo y de toda discriminación, todo esto. La de ustedes abarca básicamente los hechos que pasan en una familia. Sí, exactamente. Somos amigos de Lalo, buena gente. Baldo no es una tira cómica que se trata sobre lo político. Es más familiar y es más de humor de familia. Y de vez en cuando tratamos de tocar temas que son importantes a la comunidad latina. Y platícanos un poquito para aquellos jovencitos y jovencitas que tratan de entrar a este mundo de la caricatura. ¿Es fácil, difícil? ¿Cómo empieza uno en este arte? Porque es arte que se convierte posiblemente en un negocio, pero que disfrutas, ¿no? Bueno, es difícil porque hay mucha competencia, como en cualquier giro en lo de arte. Sobre todo la práctica y una imaginación bien desarrollada. Muy bien. ¿Los dibujos y aparte de los diálogos también? También, sí. Los dibujos y los diálogos es todo un proceso. Bueno, oye, pues nos da mucho gusto conocerte, Carlos. Queremos agradecerte que has estado con nosotros. Sabemos que yo estoy en Carolina del Norte y que estás comunicándote. Y queremos agradecer también a Universal Press Syndicate por facilitarnos las caricaturas que acabamos de ver. Siempre es interesante conocer un poquito acerca de todos estos eventos y artes. Mucha suerte, mucho éxito. Que te vaya muy bien, Carlos. Sí, igualmente. Gracias. Hasta luego. Y quisiera también darle gracias a la ANSIA Nacional para la Salud de los Hispanos, que ellos trabajaron junto con nosotros sobre adelantar el tema de diabetes en las últimas dos semanas. Cómo no, ya está apareciendo en nuestra pantalla también la información acerca de eso. Yo le doy el teléfono a nuestros amigos al 1-866-783-2645. Visite www.hispanichealth.org. Ahí va a encontrar usted más información acerca de todo esto. Gracias, Carlos. Que te vaya muy bien. Vamos rápidamente con Irma Campuzano, que nos tiene de tráfico, temperaturas. Y...